Y esto se llama Sexy Gyal, suelta ¿Cómo dice? Y así lo baila Hey, hey, hey Y así lo baila Hey, hey, hey Y así lo baila Hey, hey Y así lo baila ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ella es mi Sexy Gyal Que más, que más al bailar Sexy Gyal Se mueve en medio Sexy Gyal Tu plomita Sexy Gyal Ronda el suelo y ella se pega Sacude ¿Cómo? Tu subón se curre Y se curre a mi octubre ¿Cómo? Y se exigía Y se pone, pone relax ¿Qué va con su backside? ¿Qué domina? ¿Cómo camina? Y se sigue a la vida Y así es Sexy Gyal Y que más que más al bailar Sexy Gyal Oye, tú te mueves viendo Sexy Gyal Tu plomita se temblan Sexy Gyal Ronda el suelo Hola, hola ¿Cómo es que te ha quejado? Si me pregunto, me mando ya Enciendo el olor de su carne latina Como viviendo más que fascina Y la latina Rrrrra Que en los coquinas Sexy Gyal Sexy Gyal Oye, el que se siente orgulloso Con la mano arriba Uno, dos, tres Y así es Ya tú lo baila Ya tú lo baila Ya tú lo baila Ya tú lo baila Oye, nos fuimos, nos fuimos Uno, dos, tres Yo quiero ver las mujeres Men en todo este cuerpo completo Agítalo Yo te laje en la mano Y en tu sangre latina Corre el saco Sexy Gyal Puro vacío Tiene la pura Entra la lluvia Y voy Vuelve el dedo Con el que quiero Vuelve el dedo Sexy Gyal Que más que más al bailar Sexy Gyal Te mueves viendo Sexy Gyal Tu plomita se temblan Sexy Gyal Oye, oye, los fuimos El suelo Eh, roll that boat 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 Que 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 me da ronjas Parachute 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 Oye, nos fuimos Uno, dos, tres Vamos Give me da ronjas Que me da ronjas 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 Oye, mi gente Les voy a presentar la banda de Yerba Clan Y a la boca le damos un fuerte aplauso Y en los estirados le damos al RRROPE Yerba Clipa Junior Oye, un aplauso, un aplauso Pulo, pulo, pulo Y en el bajo le presento a Leo Crespo Pum, pum, una bulla Y antes de terminar voy a presentar una de mis bailarinas Solo una, ella se llama Kelly Kelly vení enfrente, demostrale el queso Vamos a seguirla Uno, dos, tres, robate el show, robate el show Oye, un aplauso Voy a presentar uno de mis bailarines Él se llama Christopher Oye, Negrón, vení a representar Sí, loco Uno, dos Y muévelo, 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 dale Oye, un aplauso, un aplauso Pero este flaco que no pesa nada lo hace mejor Van a ver Jimmy, tírate un aplauso, ¿qué? 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 Oye, una bulla Oye, loco Yo no voy a bailar, simplemente me presento Soy César Rec Y en la batería tenemos al señor Ercy García ¡Chino! ¡Bol! 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 Oye, mi gente Como les digo, es un placer para nosotros estar aquí colaborando